hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas a los que me han estado preguntando cuándo les van a llegar la edición especial del kitsune harpy yo creo que mañana probablemente o cuando pixonic me avise yo les aviso a ustedes hubo gente que me dijo me lo gané en el directo bueno yo dije en el directo que había que esperar hasta que pixonic lo envíe si ojo con eso hay un sorteo por cierto activo en el comentario fijado lo hizo hoy saori gaming tienen chance porque casi nadie ha visto el vídeo el vídeo el sorteo se acaba hoy o mañana en la mañana si vayan y participen el enlace va a estar en el comentario fijado voy a comenzar con un vídeo hablando de filtraciones oficiales y no oficiales pero antes les muestro más o menos la animación del nuevo robot que se llama skyros y les digo algo he visto que mucha gente ya tiene harpy ya tiene siren ya tiene las es muta y les voy a decir de pana y todo que cuando llegue este robot recuerden que cuando se convierte en bolita va a tener puntos de defensa y cómo vas a defender una baliza si te llegan varios con estos nuevos robots y tú andas por allí con un siren a pesar de que hace mucho daño la es muta yo creo que este tanque va a hacer meta sí porque sí su velocidad su movilidad lo van a volver muy pero muy bueno en ligas altas más que todo la gente lo va a chetar por así decirlo sí así que ojo con eso que veo que muchísima gente ya tiene dos de esos robots nuevos salen y harpy 4 es muta una vaina loca total pero bueno digamos que hay gente que puede es un consejo para los que son free to player quizás este robot tenga mejor pinta en su hangar sí vámonos con las filtraciones las filtraciones están interesantes acá tenemos acá tenemos a los cofres del nuevo evento si las monedas no estoy seguro si son pero estos son los cofres del nuevo evento esta filtración no es oficial yo la saco de un disco por cierto que me preguntan un disco por allí que publica esta clase de info y bueno digamos que en este evento el cofre de 100 estaba malísimo yo me gané muchos componentes de fafnir y me parece algo injusto que hayan incluido a un robot que fue mega nerf si déjame en los comentarios cuál ha sido el mejor premio que te has conseguido en este evento y bueno de verdad que a los que no han abierto los cofres les deseo bastante bastante suerte sí ok tenemos edición especial del que pri no sé ojo no sé si sea una edición especial o una skin yo creo que es una edición especial por lo que leí pero bueno digamos que yo ya tengo un kepri al máximo tengo dos para ser sincero y esta edición está hermosísima también van a venir ediciones especiales de la creamola como ustedes ven allí pues esas armas no las ocupo en un kepri me parece que no sirven pero digamos que el diseño está bastante llamativo a mí me ha gustado pero bueno de verdad que pues ya tengo dos que pues no creo que lo vaya a subir al menos que me lo regalen en el patrocinio si yo aquí les puedo decir que el que sería una muy buena opción meta para cualquier hangar free to player si te lo ganas porque a pesar de que vaya a ser balanceado va a seguir siendo muy bueno una opción si hay que tener eso en mente hay que tener un buen ojo de las cosas que son meta y tienen buena pinta para el futuro si acá hay otra foto que tampoco es oficial de esta edición especial del que déjame en los comentarios te gusta o no te gusta el que ya te lo ganaste o no te lo has podido ganar bueno aquí hay una edición especial del arma prisma si la estelar también va a venir bueno esta arma para que esta arma es súper letal muy buena opción en combate a muerte en algunos robots es súper contra que mega letal pero más que todo es un arma que no sirve mucho en ofensiva de balizas para ser sincero sí y en con y en dominio algunos mapas digamos que sí y en otros no déjame los comentarios si te parece que la misión número 27 hacer daño de 400 metros o más si 500 600 te ha parecido difícil alguien me dijo que había que hacer daño prácticamente campeando y yo dije joder 52 millones es demasiado a mí me parece un absurdo pero déjame tu opinión si la misión es así porque yo no he llegado a esa misión y no sé si quien me lo dijo pues capaz estaba equivocado sí bueno aquí tenemos ya una imagen también del robot nuevo skyrox esta vaina va a ser una vaina loca una vaina loca yo que les digo pero ya sabemos lo que les pasa siempre lo que tiene pinta de ser fuerte termina siendo balanceado ok estos pilotos que les voy a presentar son oficiales los ha compartido el juego pero no dijeron la habilidad si tú te sabes la habilidad de alguno de estos pilotos que te voy a presentar déjala en el comentario fijado para yo poder leerla si por encima este piloto tiene que ver con las escopetas ahí dice armas escopetas allá hay unas escopetas con el orochi creo que se llaman glory si no me equivoco esas escopetas fueron meta en su momento ahora no sé cuál es la habilidad del piloto no sé cuál es la habilidad del piloto pero me ha gustado pero me ha gustado yo sé que las armas nuevas son escopetas y seguro que van a ser súper letales pero un piloto dedicado a las escopetas abre un abanico de posibilidades a los que ya tenemos escopetas viejas ojalá que funcione con todas las escopetas ojalá que funcione y ojalá que sea así sí sí que sea sin ningún tipo de restricción de escopetas bueno sigamos con el siguiente piloto este piloto va a ser del nuevo robot skyros tiene que ver con algo de salvar vidas pero no entendí ni papá lo que estaba allí intenté hacer una traducción de las filtraciones no oficiales y no entendí nada gente no entendí nada y yo dije bueno les voy a preguntar a ustedes cuál es cuál es la habilidad de este robot para saber si va a estar o no va a estar fuerte pero recordemos que siempre el segundo piloto legendario es el que vuelve fuerte al nuevo robot así que esto seguro que es un piloto allí de relleno si ojo siempre pasa así y bueno ya me despido gente no se les olvide participar sin participar en el sorteo de saori gaming que sacó el video hoy y segurísimo que vas a tener chance de ganar un arma así es un arma edición especial de anclaje mediano si la nueva que son las que te persiguen si no me equivoco se llama rastor y bueno gente espero que la sigan pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye